Bienvenidos a la Alestra Technology Deadmatch, el programa donde retamos a la tecnología y a sus partners con casos de uso particulares que viven las empresas día con día. Yo soy Andrés Monsanto, el host, que soy gerente de innovación en Alestra y tengo más de 10 años trabajando en temas de innovación y transformación digital. Este es el último capítulo de la temporada. El último y el mejor, así que prepárense porque va a estar buenísimo. El día de hoy está con nosotros Huawei y Huawei está representado por Francisco Fuster. Francisco Fuster es responsable desde el 2018 del desarrollo de soluciones verticales para clientes empresariales de Huawei México. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de TI, dando apoyo en procesos de transformación digital en las verticales de manufactura y retail principalmente. Bienvenido Francisco. Muchas gracias. Y de parte de Alestra nos acompaña Juan Daniel Hernández, que es especialista en producto de redes administradas. Él es graduado de la UNL y cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria de telecomunicaciones y electrónica, con experiencia en diseño y soluciones de red y gestión de las mismas. Ha tenido participación como ponente en numerosas conferencias y eventos relacionados con tecnología en México. Bienvenido Juan Daniel. Muchísimas gracias por tu invitación Andrés y aquí estamos listos para el Deathmatch. Excelente. Les recuerdo un poquito la dinámica, son tres rounds de cinco minutos en los cuales vamos a estar discutiendo casos de uso particulares. El primero y el segundo round van a ser casos específicos y ya el tercer round vamos a estar hablando particularmente de las megatendencias y hacia donde va todo este esfuerzo de tecnologías que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el primer round? ¿Listos? ¡Listos! Excelente. Primer round. Un equipo deportivo decide construir un estadio de fútbol y ofrecer wireless gratuito a sus aficionados y el esperado es montar adicionalmente servicios de publicidad e inteligencia en esta red. Francisco, Huawei, dí en este cliente, ¿qué solución pone sobre la mesa? Claro, por supuesto. Para este tipo de escenarios obviamente va a haber dos componentes principales. Estamos hablando de un estadio de fútbol en donde vamos a tener, digamos, mucha congregación de personas. En los estadios de fútbol tienen escenarios muy particulares. En el espacio de las gradas obviamente tenemos mucha densidad de personas que probablemente van a tener la mayoría los celulares prendidos. Entonces necesitamos de alguna forma darle un buen servicio de infraestructura wireless para que puedan tener muy buena conectividad y puedan tener acceso a sus aplicaciones, a lo que puedan accesar en el momento. Excelente. Entonces ese es el primer componente. El componente de alta densidad. Hay mucha gente. Estamos hablando de que probablemente esto aplica también para conciertos, para eventos masivos con demasiada gente que todos están juntos y necesitas ver. Y típico que estás en el estadio y levantas el celular para ver si por casualidad agarras una barrita. Y ahora, el segundo componente, y ahí te quiero abrir la puerta a ti Juan Daniel. ¿Cuál sería el segundo componente? Yo te voy a hablar aquí del segundo componente y uno de los más importantes que son las velocidades de transmisión de Wi-Fi 6. A diferencia de los estándares anteriores como Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 maneja velocidades pues muy altas. Además de la alta densidad de usuarios, la cobertura. Otra de las ventajas que tiene Wi-Fi 6 es el ahorro de batería en los dispositivos finales. Y si todo esto lo tienes tú controlado mediante nuestra, obviamente nuestra, nuestro cerebro, nuestra controladora iMaster que está en la nube, pues todo esto queda orquestado. ¿A qué, a qué vamos con orquestar? Todas las potencias, cambios de canal y cualquier cosa que pase, cualquier, cualquier parámetro que haya que configurar en los access point se hace de manera automática en la nube. Y esto te da la ventaja pues de tener una red confiable y siempre segura para los usuarios. Entonces tenemos la ventaja primero de tener alta densidad, buen internet y además tenemos la posibilidad también de la plataforma de gestión que nos permite controlar todo el tráfico que está ahí adentro. No es lo mismo tener 200 access point, 300 access point distribuidos en un estadio y que todos estén trabajando de una manera autónoma. Si tú los tienes trabajando de una manera autónoma, no sabes en qué canal está el vecino, no sabes la potencia del vecino. Cuando tú tienes una controladora que está en la nube o una controladora que está, digamos, es el cerebro de todos estos access point, ella les dice, oye, cámbiate de canal, baja la potencia, sube la potencia. Cuando un usuario se cambia de zona, también te da la facilidad de roaming, es decir, cambia de un access point al que está más cerca y pues para el cliente final es totalmente transparente. Como tú tienes todo esto, pues obviamente centralizado, todo el control está centralizado, pues puedes tener métricas o puedes estar definiendo, estar monitoreando toda la parte de qué usuarios están conectando, qué aplicaciones están usando, cuánto tráfico está pasando por la red y pues tú puedes tomar decisiones para que la experiencia del usuario final, pues obviamente sea bastante agradable y sea transparente y él esté trabajando y esté en redes sociales y esté, pues obviamente, que tenga una experiencia buena a la hora de estar conectado en tu red. Entonces esas son las ventajas de tener una controladora final. Y ahí, por ejemplo, entonces tendríamos que los datos particulares que saldrían de toda esa gente que está conectada, entonces podríamos utilizarlos para hacer analíticas que nos permitan hacer quizás cross-sell, up-sell, manejo particularmente de publicidad. Este, cómo este tipo de soluciones, Francisco, nos ayudan a poder monetizar estos espacios, estas redes, monetizar el acceso que tienen todas estas personas para que no solamente yo le esté dando el servicio, sino que ese servicio me retorne valor a mí como organización, como dueño de los espacios. Por supuesto, yo creo que esa es la ventaja principal de montar este tipo de infraestructuras. Obviamente tienes una congregación de personas muy importante en donde puedes monetizar ese tiempo que estos usuarios están accesando tu red. Entonces, prácticamente en los estadios, la ventaja que se puede tener es que también se puede atraer más que la gente esté accesando a la red con contenido exclusivo, que solamente puede ser visto dentro del estadio. Entonces, eso permite a los diferentes clubs el poder tener aplicaciones específicas en donde puedas demostrarle a los usuarios la publicidad, obviamente monetizar toda la publicidad, pero al mismo tiempo también obtener información desde los usuarios a la hora de ingresar con redes sociales. Entonces, empiezas a tener un poquito más de información que permite el poder dirigir la publicidad específicamente. Entonces, eso se traduce en un retorno de inversión a la hora de invertir en infraestructura wireless dentro de estos escenarios. Y ahí también entra el tema de gamification, también entra el tema de, por ejemplo, cómo la publicidad en diferentes formas, como por ejemplo, realidad aumentada e interacción del público con los espectáculos. Y supongo que entonces la plataforma también te puede habilitar esos espacios para que, a través de la conexión que tienen los usuarios con la red, te permita usar aplicaciones particulares que hagan esa interacción. Por eso vuelve muy importante que este tipo de escenarios se tenga una infraestructura de Wi-Fi 6. Es la nueva generación, ya lo comentaba Dani. Las ventajas de esta tecnología es el poder tener mayor alta densidad de usuarios, obviamente con muy buen ancho de banda. Y lo que comentas ahorita de poderle desplegar contenido especial dentro del estadio con las nuevas tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual que ahorita lo comento, obviamente esto va a ser posible, ¿no? Digamos que la nueva generación de Wi-Fi 6 permite el poder correr este tipo de aplicación. Perfecto. Y con eso voy a cerrar el primer round, en el cual pues recuerden que las redes pues son un tema complicado, pues a veces pensamos que es muy sencillo, pero cuando efectivamente tenemos muchísima gente conectada a un mismo lugar muy pequeño, pues hay dificultades y necesitamos elementos particulares de la tecnología como Wi-Fi 6 que nos permitan poder dar un servicio adecuado y habilitar interacción con nuestros usuarios. Con eso pues vámonos al segundo round y los esperamos ahorita. Bienvenidos de vuelta a la Lestra Technology Deadmatch, el programa donde retamos a la tecnología y a los partners con casos de uso que viven las empresas día a día. Vamos al segundo caso. Una empresa del segmento corporativo cuenta actualmente con un sitio central y numerosos a los sitios remotos que lo conectan a través de enlaces de MPLS para obtener servicios de facturación y aplicaciones empresariales. Adicional, cuentan con servicios en hospedados en la red pública. El cliente decide ofrecer a sus sitios dedicados redundancia a través de enlaces no dedicados residenciales. Vamos a empezar contigo, Juan Daniel. Primero que nada, vamos a simplificar el lenguaje del caso. Cuéntenos qué es MPLS. MPLS pues es una red privada, ¿sí? Ahí el acrónimo se significa, Multiprotocol Level Switching, se escucha muy rimbombante, pero en sí es una red privada que te ofrecemos al Estralavende. Son enlaces privados, digamos que tienes 20 sucursales en México. ¿Requieres una red privada? Pues obviamente yo te ofrezco un enlace en cada una de esas localidades y todas se pueden ver o pueden tener comunicación unas con otras. Obviamente, pues la red de MPLS es una red que se considera costosa, cuesta dinero. ¿Por qué cuesta el dinero? Pues por la, por el enlace que es totalmente dedicado para ti. No es una red compartida, es una red totalmente privada y es para ti. Ese es un enlace MPLS. Excelente. Y ahora, Francisco, ahora, ¿cómo esta red MPLS combinada con las redes residenciales que combinaba el caso, ¿no? Y que comenta el caso. ¿Cómo Huawei puede ayudar a que se logren los objetivos que el cliente quiere hacer en este caso? Claro. Por supuesto, para este tipo de escenarios, recomendaríamos una arquitectura One de nueva generación basada en software, redes definidas por software, la nomenclatura es SD One, en donde nos permite tener el control de las aplicaciones en base a la, el monitoreo de la calidad de los enlaces, ¿no? Ok. Y ese monitoreo que estamos hablando es, oye, se cayó, tengo 20 diferentes APs o modems o para el lenguaje común de donde sale el internet. Este, y yo puedo validar de que si uno se me está cayendo, pues puedo ajustarlo directamente. Se hace de manera automática, cuéntanos un poquito más de cómo funciona ese proceso. Claro. La principal ventaja de SD One es el poder tener la capacidad de estar monitoreando la calidad de los enlaces, ¿no? Entonces, independientemente que sea un enlace privado, MPLS, como ya no lo platicamos, o un enlace residencial, en donde a lo mejor no hay un nivel de servicio comprometido, la principal ventaja de SD One es que va a poder estar censando, monitoreando la calidad de ambos enlaces y poder tener la inteligencia para poder redireccionar el tráfico de forma automatizada, dependiendo de cómo se están comportando los enlaces, ¿no? Entonces, para los usuarios va a ser transparentemente, no va a importar por dónde se va a ir el acceso de sus aplicaciones, simplemente el servicio va a estar activo, ¿no? Y SD One se va a estar encargando de mover el tráfico entre los enlaces, dependiendo de la disponibilidad que tengan en el momento. Juan Manuel, ¿y ahí cómo Alestra entra? ¿No? O sea, tenemos los equipos, tenemos el personal, tenemos la red. O sea, ¿cómo nosotros combinamos todos los elementos para poder ofrecer un servicio de valor para este cliente? Buena pregunta, Andrés. Mira, aquí lo importante es que Huawei pone la tecnología, ¿sí? Sus ruteadores, su controladora maestra, todo está controlado nuevamente por la nube. Nosotros como Alestra, como proveedor del servicio, desde la implementación vamos con el cliente y le decimos, oye, de acuerdo a los anchos de banda, de acuerdo al número de usuarios, te recomendamos estos equipos en tu nodo central y en tus sucursales. Ahí, desde ahí, viene la primera recomendación. Hacemos la instalación y como un servicio administrado, nosotros toda la red la administramos o tenemos el control de las configuraciones, control del monitoreo y aún también si llega a pasar algo con alguno de los equipos, el RMA o el cambio del equipo físico. Entonces, de esa manera, nosotros acompañamos al cliente desde el diseño y la operación de la red. Cualquier cosa que llegue a pasar con esos equipos, tanto en monitoreo, configuración y cualquier detalle que él pueda tener, cualquier duda que quiera integrar o cualquier equipo nuevo que quiera integrar en su red, pues nosotros somos los responsables de llevar a cabo todas esas tareas. Entonces, de esta manera, pues simplificamos bastante el trabajo del cliente, ¿no? Tenemos la tecnología, tenemos al personal calificado y pues el cliente únicamente ya se dedica a utilizar su red, ¿no? Prácticamente un enlace con SD-WAN, como comenta Paco, tienes un enlace principal y uno secundario. Aquí la ventaja de SD-WAN es que están trabajando en un esquema activo-activo. Casi te puedo asegurar que se puede caer a lo mejor el MPLS y los usuarios jamás van a saber que se cayeron porque están trabajando por un enlace secundario. Entonces, esas son las ventajas de tener un servicio administrado de SD-WAN con Huawei, pues así con nuestra marca, con Alesta, ¿no? Esas son las ventajas de comprar un servicio administrado con nosotros. Ok, como resumen, entonces, si yo tengo un negocio y no quiero que se me caiga nunca la red, entonces puedo adquirir los servicios de SD-WAN con una red MLPLS y una red presidencial. Este, y de manera automática siempre va a estar activo mi servicio, obviamente a menos que se caigan las dos cosas, lo cual es altamente improbable, pero para nosotros y para el usuario final va a ser transparente, ¿cierto? Sabes aquí, Andrés, esto es muy importante aquí, aquí me gustaría aclarar algo. Los equipos de Huawei hay equipos que soportan hasta seis, ocho enlaces de, bueno, de respaldo. Puedes ponerle seis enlaces, imagínate. Y no importa que sea un enlace dedicado, no importa que sea un enlace de internet residencial, no importa. Cuando tienes estos enlaces trabajando, Andrés, lo importante aquí es que son agnósticos totalmente al tipo de servicio. Puedes tener incluso seis enlaces residenciales y a SD-WAN no le importa el tipo de enlace. Entonces, tú puedes tener seis enlaces balanceando y pues se te puede caer uno, se te puede caer el segundo, se te puede caer el tercero. Puede ser que se te caigan todos si estés trabajando con uno y pues nunca te vas a dar cuenta prácticamente que alguno de los servicios se cayó. Entonces, esas son las ventajas de lo que es SD-WAN. Entonces, y si todo esto tú le agregas el control que tienes desde el cerebro central, pues tú puedes estar midiendo variables como el delay, el pérdida de paquetes, la parte de jitter. Entonces, pues tienes un control total, ¿no? De lo que es el performance de tus enlaces. Y de acuerdo a ese performance, pues tú puedes enviar las aplicaciones por un enlace o por el que mejor te convenga, ¿no? Aquí también cabe aclarar que siempre recomendamos tener un enlace dedicado o un enlace de alto performance para que siempre esté arriba ese enlace. O sea, no recomendamos que estén puros enlaces residenciales, siempre recomendamos que tengas al menos un enlace pues dedicado, ¿no? Ya sea de internet o de MPLS para que siempre tu disponibilidad esté al 100%. Francisco, ¿algo adicional que ibas a comentar? Sí, complementando lo que mencionaba Dani, digamos, hay clientes que prefieren, digamos, que ciertas aplicaciones se manejen a través de enlaces privados, darle preferencia a sus aplicaciones críticas del negocio. Y únicamente en cuanto haya una degradación de estos enlaces, solamente utilizar enlaces alternativos, ¿no? Pues con eso terminamos el segundo round en el cual pues obviamente podemos ver que sí hay la posibilidad de siempre estar conectados, sí hay la posibilidad de tener la tecnología que nos ayude a que nuestro servicio nunca se caiga o por lo menos sea altamente improbable que se caiga. Entonces, si son una empresa que requiere altos niveles de conectividad, pues recuerden que siempre pueden buscarlos a nosotros para podernos apoyar con Soluciones S1 y nuestro partner Huawei. Vamos a cerrar este segundo round y nos vemos en el tercero. Bienvenidos al tercer round, el tercer round del último capítulo de la segunda temporada del Alestra Technology del Match. El programa donde retamos a la tecnología con casos de uso específicos que las empresas viven día con día. Hoy estamos con Huawei y estamos hablando particularmente de temas de redes, de Wi-Fi, de elementos básicos para cualquier solución tecnológica que tengas que implementar en tu empresa. Entonces, vamos a entrar al tercer round y como saben, el tercer round es más conversar sobre lo que viene, sobre cómo juega esto con las demás tecnologías. Y con eso voy a empezar, Paco. Cuéntame, ¿cómo todo lo que hemos conversado en el primer round y el segundo round juega con las otras tecnologías? Claro. Digamos que la infraestructura es lo principal que debemos de cuidar, obviamente para el despliegue de todas las nuevas iniciativas, de todas estas nuevas necesidades de servicios. Por otro lado, también hablamos de la infraestructura es igual, el poder tener la conectividad segura a través de los servicios públicos o privados. Son las dos tecnologías muy importantes que deben de desplegarse para poder tener estrategias de habilitar estas nuevas. Pero, ¿cómo esto juega con las familias o líneas de negocio que tiene Alestra ahorita, Juan Daniel? Es lo que el cliente nos pida, ¿no? Ya tienes la base o ya tienes el camino, ¿no? Ya tienes el camino hecho. ¿Y qué le puedes colgar o qué le puedes poner a ese camino? Por ejemplo, se me ocurre la parte de IoT que ahorita está muy de moda. Imaginemos la parte del estadio donde ya tenemos todos nuestros dispositivos, nuestros access points. Aquí, los access points de Huawei tienen la facilidad de tener un módulo de IoT dentro. Entonces, si tú le insertas ese módulo de IoT a los access points de Huawei, pues imagínate lo que puedes hacer. Puedes automatizar totalmente el estadio, puedes apagar las luces de manera automática, puedes encender quizás las regaderas, los aspersores para regar el pasto. Puedes tener incluso, hay dispositivos de IoT en las máquinas expendedoras de refrescos para que te digan, oye, ¿sabes qué? Se está acabando el refresco de naranja, a lo mejor, no sé. Ahí, pues, hasta donde tu imaginación te pueda dar, es por darte algún ejemplo, ¿no? Entendido. Ahora, ¿cómo esta tecnología juega como base tecnológica para que otras soluciones funcionen de manera adecuada? Si tienes, pues, los equipos, tienes ya el camino construido, pues tú le vas a montar prácticamente hasta donde tu imaginación casi creo que te, pues, que te permita, ¿no? Imaginemos también, no sé, ya tienes la red wireless controlada, imagínate que puedes pedir a lo mejor un refresco, puedes pedir un hot dog, una cerveza con una aplicación, pues eso también es totalmente factible. Desde que llegas al estadio probablemente también puedas ver los estacionamientos o los lugares que están ya ocupados. Entonces, pues, ahí depende, pues, lo que tú quieras hacer, porque ya la infraestructura, pues, prácticamente, pues, ya la tienes instalada, ¿no? Ya tienes el camino y ahí en el camino, pues, tú le vas a montar, pues, prácticamente lo que tú quieras. Nosotros te ayudamos, pues, sí, dependiendo lo que tú necesites, dependiendo la necesidad del cliente, pues, nosotros lo llevamos de la mano y le damos o le ofrecemos la solución final siempre. Para cerrar este round, Francisco, cuéntame, ¿cómo Huawei está participando en el ecosistema tecnológico en México? Huawei tiene más de 20 años de presencia en México, inicialmente apoyando al sector de carreras, mediante, obviamente, el despliegue de las redes celulares. Posteriormente, con el sector de empresas privadas y públicas, ¿no? Y el crecimiento que hemos tenido año con año ha sido un aumento de todos los días. El día de hoy, platicamos dos escenarios muy particulares, el de Wi-Fi 6 y el de SD-WAN, pero el portafolio de Huawei es mucho más completo, ¿no? Huawei invierte mucho en investigación y desarrollo, más del 16% de su red año con año. Eso nos permite tener un portafolio muy amplio, desde redes de almacenamiento, servidores, IPS, la infraestructura requerida para un data center, hasta ruteadores, switches, wireless, todo lo que estuvimos platicando. Y con esto terminamos el tercer round y agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros durante esta segunda temporada. Para cerrar, un último mensaje, Francisco. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Llegamos ya muchos años trabajando con Alesta y contamos con un portafolio muy amplio de soluciones, donde podemos aportar mucho valor a todos sus clientes. Excelente, muchas gracias Francisco. Juan Daniel, un último mensaje para la audiencia. Andrés, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué te puedo decir? Seguimos trabajando de la mano de nuestro socio tecnológico Huawei, y pues siempre para encauzar y para ayudar a nuestros clientes en la transformación digital, ¿no? Invitamos a todos los que ven este Deadmatch a conocer nuestro portafolio de soluciones finales en nuestra web, alestra.com.mx. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y con esto cerramos nuestro tercer round y nuestro último capítulo de la temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y les recordamos que tenemos nuestras redes sociales alestra.mx, donde nos pueden dejar comentarios y casos de uso que quieran que discutamos en este programa. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente temporada. ¡Gracias!